¡Buenos días! Bueno, esta es una pequeña filmación para explicarle a los chicos cómo es que se puede jugar con figuritas sobre un mapa partiendo del hecho que ya vimos en el video anterior que cuando el planeta rota, que lo hace de oeste a este se forman remolinos de aire en todo el planeta esos remolinos de aire, desde el punto de vista técnico nosotros acá, en el hemisferio sur y en particular en el cono sur de América los llamamos de la siguiente manera de representar la figurita A, que se llama anticiclón donde el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj y la figurita B, que gira en el sentido de las agujas del reloj que ambas figuritas, con este sentido del dibujo están hechas para el hemisferio sur la característica que tienen y por qué se llaman A y B es que desde el punto de vista meteorológico la A representa una zona de alta presión con respecto a sus alrededores y la B representa una zona de baja presión con respecto a sus alrededores conclusión, en el hemisferio sur el viento gira en forma contrario a las agujas del reloj alrededor de la A y en el sentido de las agujas del reloj alrededor de las letras B lo que yo les voy a explicar ahora están en el apunte didáctico por qué cambia el tiempo y simplemente es un juego donde de acuerdo a la posición que tiene cada figurita es el tipo de tiempo y el viento que está soplando en ese lugar vamos a empezar por ejemplo con el caso en que la figurita A se ubica en la Patagonia Central del cono sur de América fíjense ustedes que en ese caso la circulación de los vientos son del sector sur en la zona por ejemplo de la provincia de Buenos Aires y el río de la Plata en ese caso cuando esta situación que se coloca esta figurita anticiclón en la Patagonia Sur se ubica en la Patagonia Central se ubica en el centro de nuestro país marca en invierno lo que se llama una ola de frío veamos el otro caso cuando la figurita A se coloca al este del río de la Plata o al sur de Brasil lo que ocurre es que marca un corredor de viento norte persistente que es lo que nosotros llamamos ola de calor ahora vamos a jugar con las dos figuritas en el caso que la figurita A y B se ubican de esta forma o sea la A sobre el centro del país y la B un poco al sudeste del centro del país marcan un corredor de viento de dirección sudoeste que se llama Pampero acá en la zona del río de la Plata porque proviene de la Pampa Argentina y en el otro caso en caso que la baja presión se forma sobre el sudeste de Uruguay y la alta más o menos por la zona del sur de la provincia de Buenos Aires se produce una situación que se llama sudestada porque hay una persistente circulación de viento sudeste sobre el río de la Plata ahora bien fíjense que interesante que en todos los casos el viento acá en el hemisferio sur sopla dejando altas presiones a la izquierda de su trayectoria y bajas presiones a su derecha esa va a ser una ley muy importante para cuando después se hacen los cursos se identifiquen las cartas del tiempo por la forma en que se mueve el aire teniendo en cuenta estas altas y bajas presiones el resumen de lo que yo acabo de decir está un poco en la tapa y en lo que se llama meteorología para chicos en el interior del apunte por qué cambia el tiempo que está acá en la zona norte acá de Gran Buenos Aires San Fernando, etc. y casas de náutica que es esta explicación meteorología para chicos que yo le he llamado ciclones y anticiclones en acción o sea, de acuerdo al lugar donde están ubicados es la situación lo que es interesante es que después en distintas partes del planeta tanto en el hemisferio sur que se mantiene esta circulación antihoraria alrededor de las A y horaria alrededor de las B en cualquier lugar de un mapa que ustedes encuentren estas dos figuritas puede ser Australia, Sudáfrica, etc. el resto del planeta se cumplen que alrededor de ellos los vientos se presentan de esa dirección en otros videos a medida que podamos editarlos vamos a ver por ejemplo cómo se interpretan cartas del tiempo teniendo en cuenta esto muchas gracias buenos días gracias gracias